¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Perdóname mono, es que yo te volteé a ver porque, no sé, se me hace raro que estés en esa posición Si estás cagando, lo respeto, a lo mejor tu raza tiene por costumbre cagar en la calle Perdóname si te ofendí, perdóname, yo sigo mi camino Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy continuamos explorando el mundo libre Muchas gracias a todos los que dejaron su apoyo en el video anterior y... ¡Oh, que la fregada! A ver, ¿me permites, chica? ¡Oh! Tienes un aspecto único, ¿verdad? Siempre me terminas diciendo lo mismo, ¿por qué? A ver, ¿qué pasa si le mando un beso a esta mona? A lo mejor si le mando un beso A lo mejor eso es lo que quiere Tal vez es lo que ha estado esperando desde el principio ¡Ay, aquí! Aquí está, tira el beso ¡Ándale! Ahí está, un besito para ti ¿Eh? Ahora devuélvemelo No, es cierto ¡Ya! ¡Eso es todo! Nada más si esa tipa me molesta y ni siquiera me da una recompensa ni nada Bueno, como les decía, ya saben que si la serie de Dragon Ball Xenoverse les gusta Y quieren que los videos salgan más rápido No les gusta esperar para que salga el siguiente video Pues, muchos likes aquí en la parte de abajo No cuesta absolutamente nada, es totalmente gratis Darle click al pulgarcito arriba Y si hoy mismo juntamos muchos Mañana tenemos un nuevo video De Dragon Ball Xenoverse 2 Puede ser tanto de la serie Saiyajin Como también puede ser Con la raza De Freezer Que por cierto, hoy De las cosas que nos hace falta conseguir Bueno, primero vean En la casa de Majin Buu me dijeron que la familia O sea, la bola de gorditos esos Ya regresó a su casa Vamos a volver con ellos A ver qué es lo que me tienen preparado Porque posiblemente Podamos conseguir Hoy sea el día en que consigamos la ropa de De... ¿Cómo se llama? El mono este De Baby Podríamos conseguir la ropa de Baby Y... A lo mejor me sirve Y a lo mejor no Pero... Todo sea por conseguirla Yo quiero conseguir de todo Primero vamos con el azul ¿Tú qué me vas a dar? ¿Almaceta? No Una cápsula que no me sirve para nada El Rosita sí me da almaceta Parece divertido por uno Ah, qué bueno Qué bueno que te divierte Hoy tampoco A ver malos Todo tranquilo Ah, mira Qué bueno, gordito ¿Por qué traes rastreador tú? Eres mitad Saiyajin O algo bueno Yo no soy quien para andarme metiendo en la vida de Majin Buu A veces Siento un poco más Me siento un poco más fuerte Toma Aún no me acostumbro a esta forma Por uno Ok Y tú me das Tú me das Ropa de Monstruo Buu Por uno Por uno Por uno Oh, mira Qué bonito A ver, ¿tú qué me vas a dar? Ya La ropa de Baby Por favor La ropa de Baby Ropa de Pícoro No puede ser ¿Por qué la ropa de Pícoro? Ahora hay que darles de tragar otra vez ¿What? A ver Le acabo de dar de tragar a este niño Y me dice Jejeje Yo volver mejor que Majin normal Calmarse o defenderse A ver, ¿defenderse? ¡Wow! ¿Voy a pelear contra él? Oh, se pintó de... De azul ¡Oh! Ahora ya entiendo con lo que me decían Que los puedo pintar de color Entonces a este mono Si le doy comida Le doy un pez de estos Y luego le digo calmarse O defenderse Va a cambiar de color ¿Qué le pasa si le pongo calmarse? ¡Uy! ¿Y se hace rosa tal vez? No, se quedó amarillo Ah, qué bueno ¡Ah, ok! Me dijeron ustedes Ya me acordé Alguien me comentó en los comentarios Y por cierto, gracias por el consejo Me dijo que... Que si les doy... Este... Que si los tengo a todos amarillos Aumento la probabilidad de que me den... Eh... Pues... De que me den la ropa de Baby Entonces voy a tratar de cambiarlos a todos de color Ya entiendo cómo está la cosa Los que son azules Cambian a rosado Y los que son rosados Cambian a amarillo Entonces a los amarillos Es a los únicos Que les tendría que decir calmarse Y a los demás Les pongo en defenderse Para que cambien color amarillo Vean, este va a cambiar a color amarillo Porque es rosa Ahí está ¡Mi color! ¡Cambia un poco! ¡No mires! Yo tímido Es que no te dé pena, gordito Tú tranquilo Estamos entre amigos Que cambian de color Vean que si, Mayimbo ¿Tú qué me vas a dar? ¿Me vas a dar algo? No Este mono ni siquiera me da nada mal agradecido Todavía de que le doy de tragar a sus hijos Ahora vámonos al planeta Namekuseijin A ver si Eh... Tenemos algo nuevo por allá De hecho sí tenemos algo muy importante que hacer aquí Y es que todavía no tenemos el huevo de distorsión Falta conseguir el de este sitio Me dio Tres lechugas Ok Creo que son de clase 3 Estas... Esta comida Así que Me sirve Le voy a dar lo que tengo Y ya Que se calle Que me vuelva a dar otro a la próxima vuelta Vamos a ayudarle a Neil Porque Lo siguiente La siguiente recompensa Será que me den el huevo de distorsión Y con eso Podríamos hacer otro capítulo Otro capítulo de la serie Utilizando a este personaje Podríamos continuar con la serie Utilizando al personaje de la raza de Freezer Que es lo que todos quieren No paran de decirme en los comentarios ¡Epsilon! Continúa la serie Ya Obtén el próximo huevo Bueno Por eso estamos haciendo este video Para ver si lo conseguimos hoy mismo Napa y Vegeta Me van a golpear Pero no me dejo Se las voy a partir ¡Se las parto! ¡Oh! Vegeta Calmado ¿Te calmas o qué? ¡Ya! ¡Basta! No puedes estarme golpeando Como se te pegue la gana ¿Eh, Vegeta? No sé ¿Cómo se te ocurrió Semejante tontería? Pero Tú no puedes estarme golpeando Nada más Porque se te antoja ¡Ya, Vegeta! Deja de estarte desapareciendo ¿Saben? Me di cuenta Que con la raza Saiyajin Es un poquito más difícil Eh... Vencernos o golpearlos Cuando se desaparecen detrás de ti Y con la raza de Freezer Es... Bastante sencillo Ahí está Nail No te vayas No te me vayas a morir Nail Por favor, eh No me vayas a salir Con que te mueres Antes de tiempo Aparte estás peleando Contra Napa Yo me estoy peleando Contra Vegeta Ya si pierdes contra Napa Es el polmo Ya sería Una total vergüenza Que perdieras contra él ¡Se muere Vegeta! ¡Se muere Vegeta! Bien Adiós Ahora voy a ayudarle a Nail Antes de que se lo revienten Gracias Vamos a mandarlo a volar Eh, con este voy a terminar rápido Aprende Nail Así se hace Le das Lo mandas a volar Luego haces un... No, este no era... Me equivoqué de ataque Bueno Otra oportunidad Es así Nail Lo mandas a volar Y luego le mandas Una super bola evanescente Claro que si estuviera Transformado en Golden Sería mucho más fácil Ah, y aparte se cubrió No, olvídalo Nail Olvídalo Se cubrió Y cuando se cubre No vale esto No vale para nada ¿Me lo sueno? ¡Me lo sueno! ¡No Napa! ¡No! ¡No puedes! Acéptalo Y Nail nada más está viendo Él nada más Viene como espectador ¿Y quién va a recoger Las esferas del dragón Una vez que hayamos Derrotado a Napa? Pues claro Yo soy quien las tiene que recoger Dense cuenta que ahora sí Tengo que recoger Las siete esferas del dragón ¿Saben qué significa eso? Significa Que probablemente Esta ya es la última misión Que hay que hacer con Nail Y ya después de esto Podemos Obtener el huevo De distorsión O como sea Que se llame el huevo Ese loco podrido A ver Nail Por favor Dime que esta ya fue la última Ya recogimos las siete esferas del dragón Ya hicimos todo Al pie de la letra Te ayudé a vencer Hasta Vegeta y a Napa Y ellos ni siquiera Tenían nada que ver Pero te ayudé a derrotarlos Ya por favor Conseguimos detener su destrucción Todo gracias a ti Sigue así Ah que bueno ¿Puedo pasar? ¿No puedo pasar? ¿De veras? Tamales de pollo No me deja pasar a ver Al gran patriarca Porque no tengo Ni la más mínima idea Pero venimos aquí con el señor De las lechugas Su integridad Deberían aprender un poquito más A mi raza A nosotros nos vale De caca De caca De caca a todo Dineros 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 Deme dineros Mister Satan Deme Deme Ya cumplí la misión que me entregó De hecho La hice desde hace un montón de tiempo Mira Soy Mister Satan El campeón mundial Tienes que tomarlas Y yo lo digo ¿Qué? Completaste el desafío 3000 cenis Y ya Eso es todo Completa otras 10 millones Me lleva el carajo con ustedes No saben más que andar Pidiéndole favores a la gente A ver Si ya derrotamos a Nappa A Vegeta Y a todas las fuerzas especiales Ginyu Ya derrotamos también a Sarboni A Dodoria Solamente me viene alguien A la mente Que podría faltar Además ya también reunimos Las 7 esferas del dragón Así que El que debe seguir No sé Pero debe ser Freezer El propio Freezer Busca las esferas del dragón Ven Se los digo Y tal vez Este transformado en Golden No sé Es Freezer Y toda su banda de locos Ah bueno Yo ya me esperaba Un Freezer Transformado en Golden Pero Freezer Ya había venido Se me hace muy extraño Ya habíamos peleado Contra él Para que no se robara Las esferas del dragón ¿Por qué otra vez? No importa cuántas veces Te tenga que matar Freezer Pero te voy a acabar Defiende el planeta Namek Primera parte Ojo Esto es Esto es una clave Eso De que diga Primera parte Me suena A que es Algo clave También cuando fui A la nave de Freezer Decía El entrenamiento Del emperador O algo así Y también decía Primera parte Segunda Y tercera parte Creo era la última Así que Probablemente tendremos Que hacer esto Dos veces más O bueno Pelear contra el mismísimo Freezer En todas sus transformaciones Pues ahorita está Está en su primera transformación Después va a cambiar Una más Después estará 100% de poder O tal vez en Golden No sé Uno nunca sabe ¿No? Uno nunca sabe Lo que Freezer puede preparar Siempre hace cosas Inesperadas Y locas Yo me encargo de Freezer Tú dale al Al Rasputin ese ¿A quién es? Apple Es Apple Tú encárgate de Apple Ay ¿Por qué hago ese? No es ese el que tienes que hacer Epsilon Es el otro Bueno Vamos a mandarlo a volar Pero no a cabezazos Mono Allá Eso es Ya ni siquiera hay necesidad De lanzarlo en definitivo Ya se va a morir Ya solo queda Apple Queda Apple Las esferas del dragón Y todo listo Apple Muérete Ya ¿Cómo es posible Que no puedes acabar con él? Me decepcionas Me decepcionas Y mucho Por cierto Alguien me dijo Que Neil te da una técnica Bastante buena Pero creo que es cuando Lo tienes de maestro Así que Tendría que buscarlo Como maestro Para que me la enseñe Has vuelto a luchar Con maestría Tienes un don Para el combate Sin duda Muchas gracias Muchas gracias Neil Se agradece Pero andar de barbero No te quita Lo egoísta No me dejas entrar A ver al gran patriarca A pesar de que siempre Te ayudo A conseguir las esferas A pesar de que siempre Vengo con este señor Y le regalo Antídotos Y cosas varias Y aun así No me dejan entrar A ver al gran patriarca Que mala onda Que mala onda ¿Qué pasa Neil? ¿Qué pasa? ¿Me volviste a llamar? Está en problemas El gran patriarca Dímelo Yo lo salvo Yo lo salvo con todo A ver dime Platícame Dodori a uno de los subordinados De Freezer Otra vez el gordo ¿Por qué? ¿Por qué otra vez el? ¿Cuántas veces nos tenemos que deshacer? Esto dice Defiende el planeta Namek Segunda parte ¿Se dan cuenta? Segunda parte ¿Cuántas partes hay? No sé Lo desconozco Espero de eso Espero de eso Que sea de esas películas Que se acaban en la segunda parte Porque si es como Rocky O como la guerra de las galaxias Que tienen siete partes Pues Entonces si ya valió caca todo Nos vamos a quedar aquí toda la vida No, no creo que sea mucho ¿Saben? Porque La de Por ejemplo La de Freezer Esa Duró muy poco Prácticamente Fueron creo tres partes Nada más Y después de eso Se terminó Además Si los spameo así Voy a terminar con esto Más rápido Ustedes están viendo Los cortes Para Para que sea todo Mucho más rápido Pero entre misión y misión O sea Cada vez que termino De hacer las misiones Acá con Con Nail Voy a hacer tres misiones secundarias Porque son exactamente Tres misiones secundarias Las que tienes que hacer Antes de que Nail Te vuelva a llamar Entonces Termino con esto Me voy a hacer Esas tres misiones secundarias Y entonces Nail me llama Y vengo a su rescate Como siempre Por ejemplo Estar a punto de ver un corte Ahora mismo ¿Ven lo que les digo? Enos aquí En la siguiente misión Por cierto Me acabo de dar cuenta Que puedo invocar El palo este Aquí en Namekusejin Y antes no se podía Según yo antes No se podía hacer eso Tampoco se podía volar Bueno Eso sigue sin poderse Pero No sé Nunca me había dado cuenta Que podías invocar esto aquí O tal vez no se podía Y lo Lo agregaron en la actualización ¿Quién sabe? ¿Vuelven a atacar? A primera vista Puede parecer un ser delgado Pero sus poderes Están hablando de Freezer Seguramente Seguramente volvió Freezer No De hecho no Es este ¿Zarbón? ¿Otra vez? Esta es la tercera parte Después de derrotar A Dodoria Y a Zarbón Supongo que va a seguir Vegeta y Nappa Tal vez Defiende el planeta Namek Tercera parte Recupera 5 esferas del dragón En la siguiente misión No van a ser 5 Van a ser 6 Y en la otra Van a ser 7 Y cuando sean 7 esferas del dragón Casi estoy seguro De que allí va a ser La última misión Sí, eso es lo que Te da el indicativo De que estás a punto De terminar ¿Sabes? El número de esferas del dragón Que tienes que recuperar En este caso son 5 Sabremos que ha terminado Cuando tenga que recuperar La 6 ¿Zarbón? Tú te me mueres Pero ya Ni siquiera veo nada ¿Qué pasa? Ya vi Ya vi Casi lo mato De hecho ya se murió ¿Quién sigue? Falta uno Falta uno El Rasputin Falta Rasputin No te preocupes Nail Yo te salvo Ya llegó Se muere Y con una super bola evanescente Acabamos con esto ¿Quién sigue ahora? Pónganse Pónganse enfrente Defiende el planeta Namek Cuarta parte Ya vamos en la cuarta Yo pensé que íbamos en la tercera Ok Vamos a deshacernos De estos Rápidos Si se atraviesan dos Por mi mejor Porque así me llevo Dos pájaros de un tiro Pero no se andan con tonterías Y se están defendiendo Bastante bien Era de esperarse De las fuerzas especiales Ginyu Ahí le va Ahí le va De esta no te defiendes ¿Verdad Monó? No, claro que no ¿Sigue Ginyu? Sigue Ginyu Bueno, pues que ya estaba formado Míralo Él ya estaba formado Listo Para la batalla Ah, pero ¿Por qué hice ese combo? Yo no quería hacer eso Ah, y te desapareces ¿Verdad? Nada más eso Me faltaba Que anduvieras con desapariciones locas Ah, que la fregada Ya Muere Este se tiene que morir Rápido Acaba con él Eso, exilón Eso Eso es todo Muere Pa carajo Él es el que mejor se defiende Botter no se No se defendía tan bien Bien Después de Ginyu Tenemos a Rikun Justo aquí enfrente Que también estaba Ordenadamente Formadito Para recibir su merecido Y se me cubrió el desgraciado Ah, que la fregada Bueno Mientras se cubra Todo está Creo que ya sé cómo hacerle Cuando se cubra, eh Creo que ya sé cómo hacerle Para cuando se cubren Estos infelices Pero ya no lo voy a poder hacer Porque ya se me acabó el kill Y la resistencia No me queda más que Golpearlo Me estoy demorando mucho ¿Qué está pasando con ustedes, monos? Muéranse ya de una vez por todas ¿Por qué se rehúsan a morir? Tan fácil y tan bonito Que es morirse Y ustedes Se rehúsan No, no, no ¿Quién falta? Falta Giz Que al parecer le está metiendo Una buena paliza a Nail No lo voy a permitir Ahí le va Un Galico Un Galico Un Galico Bien Yo lo agarro, Nail Ya tú te puedes ir a tu casa Si quieres Ven diciendo al gran patriarca Que me espere Porque esto está a punto De terminarse Tranquilo, eh Ah, que la fregada Hijo de su madre Tenía que darme Tenía que darme ¿Y por qué se quedó paralizado? Mi mono No entiendo Aparte de todo Se queda paralizado Ya Muérete Y no se alcanzó a morir el infeliz Con esto sí se muere Ya Adiós ¿Eh? No podías aplicarlo dos veces, baboso Defiende el planeta Namek Quinta parte Recupera seis esferas del dragón Otra vez Pues si también fueron seis la vez pasada Se supone que aquí ya deberían ser Siete esferas del dragón ¿Qué está sucediendo? A ver, alguien que me lo explique Por favorcito Porque esto ya debería haberse terminado Ah, también un detalle Que me acabo de dar cuenta Es que dicen que defendamos El planeta Namek Pero esto no es el planeta Namek No parece Estamos en la tierra No sean mentirosos Este no es el planeta Namekusei Jin Me están troleando El Nail ya se está poniendo Violento Y este ni siquiera es el planeta Namekusei Jin No, no, no Este no es Pero bueno Como sea yo me voy a encargar de ellos Nada más porque sí Porque lo hago por deporte Yo la verdad Lo hago por placer No importa donde sea No importa si es el planeta Namekusei Jin O es la tierra Yo lo hago feliz Y lo hago contento Me gusta cuando hay que matar a los malos De eso De eso me alimento Yo, ¿sabes? De estar matando bestias como esta Vas a volar Vas a volar Eso Ah, qué bonito Vuelan los Saibai Manes Qué bonito Uno menos Aquí hay otro más A este sí me lo voy a reventar Con una Superbola Evanescente Ya para que se le acabe la felicidad Qué caramba Pero para dónde carajos La mandaste, mono Nada más me estás haciendo Desperdiciar tiempo Tú me estás haciendo Desperdiciar Aquí a lo baboso Bien Ya nos deshicimos de él Solo queda Raditz Raditz es el único Que queda acá Acaban de destruir La resistencia Oye Le rompió la resistencia Este Nail Eh Pues resulta que Contra Raditz Sí puede Contra Raditz Sí se puede defender Bastante bien Listo Terminado señores Terminado Gracias Nail Fue un gran placer Haber peleado contigo Otra vez conseguimos Detener su destrucción Sí, todo eso Pero no me vas a dejar Ver al Gran Patriarca ¿Verdad? No, todavía no Fue un placer Haber peleado contigo Nail Pero ya Será la próxima Cuando entremos a la casa Del Gran Patriarca Yo por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Ustedes vieron un capítulo Creanme, ¿no? Vieron un capítulo corto Normal De los que suelo subir Pero llevo como dos horas Grabando En serio Entre estar Haciendo las misiones secundarias Para desbloquear Todo esto Se ha ido el tiempo Bastante largo Así que Tengo que terminar El gameplay En este punto Si les gustó el video No se olviden de dejar su like Aquí en la parte de abajo Como siempre Compartan los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y recuerden Que entre más likes Consigamos en este video Más pronto Sale el siguiente Así que no se olviden De dejar su like Que ese es importantísimo Para que salgan rápido Los videos De Dragon Ball Xenoverse Eso solamente es en caso De que les guste la serie Y no quieran esperar Tanto para el siguiente capítulo Yo por lo pronto Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau! ¡Ay! ¡Qué cansancio! ¡Qué cansancio, Neil! ¿De veras? ¿No me vas a dejar Ni siquiera entrar A hacer del baño? ¿No? ¿No que ya te había... ¿No que ya me había ganado Tu confianza? A ver ¿Quién te entiende? Yo debería poder entrar Y salir cuando quisiera Pero no Se pone sus moños El señor Neil ¿Y tú a quién estás saludando, mono? Ya cálmate